NOS ESTAMOS PREPARANDO CON MUCHO ESFUERZA Y DEDICACIÓN PARA OFRECER UN GRAN ESPECTÁCULO A TODO EL PUEBLO DE MÉXICO EL CUERPO DE FUERZAS ESPECIALES TE INVITA A ASISTIR AL DESFILE CÍVICO MILITAR 2022 QUE SE LLEVARÁ A CABO ESTE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA PLANCHA DEL ZÓCALO CAPITALINO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DONDE REALIZARÁN EJERCICIOS DE INFILTRACIÓN Y EXFILTRACIÓN CON AERONADES LOS ESPERAMOS CUERPO DE FUERZAS ESPECIALES FUERZAS ESPECIALES TODO POR MÉXICO FUERZAS ESPECIALES Gracias por ver el video.